muy buenas gente que tal están espero que estén muy bien vamos a continuar con los siguientes días de vuelta a casete de neón ahí vamos a empezar acá son plantitas automáticas estamos en vuelta casete de neón día 6 para detrás vamos a esconder nuestras plantitas mamadísimas la vamos a colocar de este lado vamos a colocar esto por acá tenemos que resistir dos plantitas y sin fin es solamente el zombie caracol no puedo utilizar los convenciadores con ese pelo parado ahí estamos vamos a tocar esto así ahí completamos una fila de apios surgidos bueno logro ponerse nuestra plantita la rima ya termina nosotros vamos a seguir plantando nuestras plantitas mamadísimas por si las moscas no fue buena idea plantar esto acá vamos a encontrar los plantitas mamadísimas pues Bueno, es hora de plantar y más plantillas por acá, vamos acá, vamos acá, vamos con estas plantitas malísimas, vamos aquí, bueno, creo que no fue buena idea colocar esto pero bueno, vamos a hacer el intento de que no sobrepase nuestra defensa malísima, ahí tenemos una fila, solo faltaría una, bueno, una boceta, aquí está, completo, bueno, este tiene una forma de 9, nada más que la que no está tan, completo, ahí estamos, bueno, ahí estamos, bueno, no está faltado, bueno, parece que se me tiene un carácter, pero bueno, vamos a ver, ahí estamos bien, y listo, ya lo último se murió, eliminado. Vuelta a casete de neón, día 6, parte 3, completado, 10 monedas, por 4D, zanahoria intensiva, y nada más, vamos a continuar.